Estamos llegando a... ¿Dónde estamos llegando a Zumba? No sé qué vinimos a hacer acá. Estamos en... ¿Dónde es esto? Es General Paz 350. Bien. Tenemos cámara, la bailarina y chocón. Acá está. Nos va a joder con nuestra pregunta. La zumbera. La zumbera. No puede ni bajar del auto. Qué subario. Ya te vamos a mostrar a ver qué hacemos acá haciendo un poco de Zumba. Tenemos que agradecer a la chocón. El chocón. Porque nos va a esperar así. La chocón. ¿Estás bien? Baja. Bueno, vamos. Vamos a ver si está Jani primero para que nos haga Zumba. Cuidado con el calazo. Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening. Vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, acá estamos con la profe. Vamos a ver si está Jani last night. Vamos a ver si está Jani. Vamos a ver si está Jani. Vamos a ver si está Jani. ¡Jani! Ya, esto era el precalentamiento, recién empieza la hermosa, ya, esto era el precalentamiento. Y nos persiguen esto, y se frena Chiraber, sacala. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue Ruggeri! En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chiraber a Ruggeri. Llega Chiraber, perdoname. Esa es jugada de expulsión. ¿No pensamos que el rival iba a jugar así, realmente? Chicos, la coordinación. Gracias, ¿no? No, no, no. ¡Vale, chica! ¡Vamos! ¡Gracias! Acá vamos a terminar el entrenamiento. Yo me vi muy bien, la verdad. ¡Por Dios! Chiquitividad. Estuve todo más loco. No, la verdad es que tenemos otro compromiso. Por eso no nos pudimos quedar más tiempo. Yo creo que nos quedamos tres temas más, por lo menos. ¡Uff! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡What's that?